Gobierno reversó nombramiento de Claudia Ortiz en la UNP. La ministra de la Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, informó que el presidente de la República, Iván Duque, reversó la designación de Claudia Ortiz como la directora de la Unidad Nacional de Protección, UNP. La decisión se fundamenta en la serie de críticas que recogió el nombre de Ortiz debido a comentarios que ella había hecho en redes sobre líderes sociales, quienes, si están amenazados deben ser protegidos por esta unidad. ¿Le puede interesar? Líderes de izquierda renuncian a esquemas de seguridad de la UNP. La ministra confirmó también que en los próximos días se revisará la actual estructura de la unidad para ver cuántos hombres prestan vigilancia, incluyendo a los desmovilizados de las ex-guerrilla de las FARC, quienes fueron capacitados para estas labores. Contexto de la noticia. Comentarios. Reporte un error. Agregar información porque entre varios ojos vemos más. Queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco. 1. Título del artículo. ¿Cuál es el error? Asterisco. ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. TRM INOS y condiciones. Acepto términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco. Son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Datos extra. Información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. 1. Título del artículo. Reservamos la identidad de nuestras fuentes. Asterisco. Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. Teléfono. TRM INOS. Y condiciones. Acepto términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco. Son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente.